La historia con tu boca profetita sobre ti Desde el desierto no se vive, se cruza otro nivel Escucha el sonido de cambio Deja que amor es bendito, yo me tocan Los venidos de mi dejo, como vamos a despertar Quiero, quiero que hablas, quiero, quiero que hablas Sobre el pueblo del Señor Quiero, quiero que hablas, quiero, quiero que hablas Sobre el pueblo del Señor Toda la gloria sea para ti 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 En el nombre del Señor Es el tiempo para tu vida Es el tiempo para tu vida Es el tiempo para tu vida En las manos de Dios Quiero, quiero que hablas Quiero, quiero que hablas Sobre el pueblo del Señor Quiero, quiero que hablas Quiero, quiero que hablas Sobre el pueblo del Señor Toda la gloria sea para mí 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 Yo recuerdo las manos de Dios Yo sé lo que habrá Yo sé lo que habrá Sobre el pueblo del Señor Yo recuerdo celos de hablar Yo recuerdo celos de hablar Sobre el pueblo del Señor Toda la gloria sea para mí Toda la luna sea para ti 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 Toda la luna sea para ti